En Verity Beauty podemos encontrar diversidad de marcas para la profesional de las uñas. Tenemos distintas marcas, una por ejemplo es Harmony con su producto estrella que es Jellies. También podemos encontrar otra marca distinta como Gildor, como Misa en esmaltes, Morgan Taylor, Astonishing. Tenemos diversidad de marcas con muy buena calidad. ¿Y qué productos es que podemos encontrar? Todos los productos existentes que se puedan imaginar para uñas. Tanto barniz gel como acrílicos, acrílicos de color, geles de construcción, cosas para decorar, brillantitos, cristales de Swarovski, todo tipo de herramientas, tratamientos para pedicura, todo lo relacionado con las manos y con los pies.